¿Cómo atraer dinero urgente con perejil? Es un ritual de magia blanca que es utilizado por lo general para mejorar nuestra situación económica. El objetivo es potenciar la energía que está a nuestro alrededor para que seamos capaces de atraer dinero. Desde la antigüedad, las propiedades mágicas del perejil han sido muy conocidas. Para los griegos, el perejil fue sagrado y lo cultivaban no solo como condimento, sino como la planta de la suerte, y simbolizaba entre ellos la resurrección. Este ritual de magia blanca, realizado con perejil, una de las plantas sagradas en la antigüedad, debemos llevarlo a cabo siempre en día de luna llena o creciente. Durante estas fases lunares, los rituales de dinero gozan de una mayor rentabilidad. Debes tener en cuenta que este ritual de magia blanca debe hacerse de día. Los materiales a usar en el ritual del perejil para el dinero son sencillos y fáciles de encontrar en cualquier lugar. No hace falta irse a tiendas esotéricas o especializadas. Toma nota. Una rama de perejil fresco. Siete hojas de laurel fresco. Una vela blanca. Incienso de mira en barrita. Un vaso de cristal con agua. El agua sirve de grifo. Una vez reunidos todos los materiales, procederemos a la elaboración del ritual. Se recomienda utilizar este ritual del perejil para el dinero en la habitación donde dormimos, sobre una mesita sólida, cuya superficie pueda ser de cristal o de madera, nunca de plástico o materiales sintéticos. Podemos poner un paño o trapo para proteger la superficie. Este paño debe ser de color verde, el día de la semana para la realización del ritual del perejil para el dinero. Puede ser cualquier día de la semana, pero debe ser cuando haya luna llena o creciente. Se realizará de día, es decir, cuando haya luz solar, por la mañana o por la tarde. Lo primero es prender la vela blanca y situarla en el centro de la mesa. Alrededor de ella situaremos las siete hojas de laurel, fresco haciendo un círculo. Las hojas se colocarán como si fuesen los rayos solares, desde la vela hacia afuera. Acto seguido, prendemos el incienso de migra. En este momento vas a visualizar la cantidad de dinero o la mejora económica que deseamos. Vas a pensar en cosas buenas que quisieras atraer a tu vida, como una casa propia, un coche nuevo, un mejor trabajo. En que tu familia solo haya paz y no hayan discusiones o peleas. A continuación tomamos el vaso con agua y lo pondremos cerca de la vela blanca, dentro del círculo de las hojas de laurel. Es importante que haya un espacio entre la vela y el vaso, para que no se quemen las hojas de perejil. En este vaso introducimos la ramita de perejil y a continuación repites los siguientes decretos. Me despierto cada mañana emocionado por trabajar en mi pasión y generar riqueza de ella. El dinero fluye libre y abundante en mi vida. Cada día mi vida está llena de maravillas y la magia de la abundancia. Cuanto más abundante me siento, más abundancia recibiré. El dinero es mi compañero inseparable. Visualizo dinero y él viene a mí siempre. Todo lo que hago siempre me atrae riqueza. Soy próspero en todo lo que hago. Puedo ser millonario y tener la abundancia del universo. Hoy creo una vida maravillosa, llena de abundancia. Soy digno de éxito. Soy el favorito del universo y siempre me da lo que quiero. Amo la abundancia en todas sus formas. La riqueza se manifiesta en mi vida ahora. Dicho está. Dejamos la rama de perejil 7 minutos y la sacamos escurriéndola con cuidado. La rama de perejil ha quedado impregnada y ritualizada. Una vez realizado este último paso, nos situaremos de pie frente al círculo de las hojas y las velas. Visualizaremos nuevamente lo que deseamos lograr. Y repetiremos 7 veces en voz alta y con fe. Quiero y tendré una mejora económica de... Aquí se dice la cantidad o lo que se desea. Que entrará por cualquier vía a mi vida. Mejorando la situación a actuar, yo lo decreto y así será. Acto seguido dejaremos que las velas se consuman por completo. Y ese círculo quedará durante toda la noche hasta la mañana. Que los recogeremos de la siguiente forma. Los restos de la cera de las velas los arrojaremos fuera de la casa lejos. Las hojas de laurel y la rama de perejil las enterraremos en un lugar donde haya vegetación. Un jardín, el campo, pero nunca en una maceta. Debe ser tierra libre. Este ritual de perejil para el dinero si funciona. Puede dar resultados en 7 días. Antes de continuar con el video. Te recuerdo que si eres nuevo en el canal. Puedes suscribirte gratis. Y activa la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas los nuevos videos que tenemos para ti. Ahora te enseño como se hace el baño con perejil para la suerte. Entre los famosos rituales con perejil para el dinero. Encontramos el de los baños con perejil para la buena suerte. Cuenta la leyenda que hacer baños con perejil es una forma de atraer el dinero y conseguir más éxitos en el ámbito económico. Además es muy sencillo de prepararlo. Toma nota de los ingredientes. Unas ramitas de perejil. Canela y miel. Modo de preparación. Antes de meterte a la ducha. Llena una olla de agua hasta la mitad. Y calienta un poco el agua sin que llegue a hervir. Se lava el perejil dentro de esta agua. Y se sueltan las hojas del perejil dentro. Dejándolas reposar unos 5 minutos. Pasados los 5 minutos. Se echa el chorrito de miel. Y un poquito de canela. Y se remueve. Una vez diluida la miel y la canela. En el agua. Se cuela el agua. Te duchas de forma normal. Y al finalizar el baño. Te echas el agua que has preparado con el perejil. Por el cuerpo. Solo desde el cuello hacia abajo. Mientras piensas de forma positiva. En atraer dinero a nuestro hogar. Te visualizas con dinero. Pero es importante que este pensamiento no sea de avaricia. Sino un pensamiento positivo y sano. Este baño puedes realizarlo siempre que quieras. Si sientes energías negativas en tu hogar. O sospechas que alguien te ha hecho mal de ojo. Puedes curarte con este ritual para purificar el ambiente con perejil. Toma nota de lo que necesitas. Un buen ramo o mazo de perejil. Agua mineral o agua de lluvia. Un vaso de cristal. Azúcar y canela. Este ritual se realiza un día martes al mediodía. Vas a conseguir un vaso de cristal. Y lo vas a poner en la habitación que quieras purificar. Este vaso lo llenas con agua hasta la mitad. Dentro del vaso colocas una ramita de perejil. Con una cucharadita de azúcar y otra de canela. Colocas el vaso en la habitación en un lugar donde nadie lo mueva. Y lo vas a dejar por 7 días. Si el perejil se ha puesto mustio o amarillento. Es que está absorbiendo las malas energías. Si por el contrario durante esos días se ha mantenido fresco. Es indicativo de que la casa está bien. Y solo cosas buenas vendrán. Cuando termines el ritual. Aroja el agua al inodoro y las hojas de perejil a la basura. Dándole las gracias por absorber la negatividad de tu hogar. Y lava el vaso. Cuando llegue el martes siguiente. Si deseas puedes repetir el ritual. Si en tu casa no hay influencias negativas. El perejil se conservará mejor que la vez anterior. Y durará 7 días. Lo que dura el ritual. Siempre ten esto en tu cocina o un espacio de trabajo. Verás como el ambiente estará mucho mejor. Y tu situación económica también. Antes de continuar. Quisiera saber cuál de los 3 rituales te gustó más. Por favor déjame tu respuesta en los comentarios. O dime desde qué país sigues nuestros videos. Gracias por apoyarme con un me gusta. Y compartir este video. Eso me motiva a seguir compartiendo más información. Les deseo todo lo mejor. Y espero que estén muy bien.